Yo! What's up? Ja ja ja! Hola a todos y bienvenidos a mi canal Alex Snake Esta vez vamos a volver a ver sobre lo que viene siendo este parche de notas de la 3.4.9 Ya lo habíamos hecho anteriormente en un video donde hablábamos respecto a las habilidades de drone Sé que suenan raras por respecto de que hay chance de poder congelar a los enemigos Pero igualmente chance de poder congelar a tus propias unidades Y que completamente esto no me gustaba al inicio de leer este parche Y que igualmente no me sigue gustando hoy en día incluso detestiarla y ver que se cumplió lo que yo decía De que es muy posible de que no congelas a ningún enemigo pero te congelas completamente a todo tu equipo Y es como que bonito es todo esto, que bonito es el mundo Y que bonito es la cuestión de que nos quieren vender un personaje que es difícil de conseguir de por si La persona 3 to play y no lo quiere meter a resonancia numero 2 para que nosotros no nos congelamos Pero que pero que bonito es este mundo no? Y así la cosa no? Ahora mismo es que era otra vez la otra noche donde estamos haciendo un directo Estamos hablando sobre que alternativos podríamos llegar a tomar y todo esto Y que podríamos tener un equipo un poco más meta en P.V.P.P. que podríamos tener hoy en día Porque estamos seguros de que a su lado le falta equipo que se enfoque alrededor de ella Como ella siendo el DPS principal y lo demás que la ayude no? Y estamos pensando que en un futuro personajes que se hayan metido puede ser enfocados alrededor de ella Puede ser, sabemos que no es exactamente como Momo, sabemos igualmente que no es un brillo como Huyu Que Huyu hace de brillo tuvieron que meter a Sakura y hacer cambios alrededor de los tanques no? Pero bueno Como es que este equipo va? Que es muy tonto siento pero bueno Obviamente tenemos ciertos eventos que estamos esperando que quizás puedan ayudarnos a conseguir un poco más de monedas Pero igualmente la razón para que estábamos viendo este parche es porque se los había dicho a ciertas personas Ya que había preguntado sobre donde viene siendo esta confusión Que la gente pensaba que se iban a quitar los descuentos entre los personajes Hablando sobre este tema específico podemos ver que se traducto un poco aquí Como podemos ver tenemos la lista de los personajes que van a venir rotando por semana En lo que viene siendo esta actualización Ya hemos hecho un video Resprevento a esto Cuando podré ver quizás la foto Y donde yo recomendaba ciertos personajes dependiendo de cada semana Muy bien Aquí es donde entra esta parte de confusión Y desgraciadamente siento que es una parte donde Disney copia pega y se ignora y olvida ciertas cosas Pero igualmente tiene sentido Porque si no tienes el personaje Vas a venir pagando 100 monedas 100 piedras ¿No? Entonces no tiene culpa Pero también es algo confuso Como saben hoy en día Si tienes el personaje lo puedes comprar con descuento Pero estamos leyendo a través de aquí Y dice que si tienes las 100 piedras de deseo Puedes comprar directamente el personaje que está actualmente como evento en el banner Dice que obviamente en conseguir un personaje a través del eco tirando tus discos Puedes sacar piedra de deseo 20 por un personaje legendario Uno por un personaje épico Por ejemplo Dicen que igualmente puedes conseguir personajes tirando discos de oro Pero es básicamente lo que dice aquí Desde que Que ahora gracias a todo esto Podemos observar aquellos personajes que vienen en un futuro Todo esto Pero Es referente a este sistema Según tengo entendido A lo que yo tengo entendido Esta rotación de personajes Es debido al evento que tenemos hoy en día de verano Pero No sabemos si esto va a ser Un cambio Permanente No lo sabemos Todavía En cuestión de eventos Obviamente Obviamente Siento que Tienen que Narrar Y escribir un poco mejor la información Porque Hemos leído partes donde Ellos completamente Ignoran la información O se acabe mucha información Tenemos que esperar Hasta la actualización Este Servidor de prueba Para realmente saber muy bien Y este es uno de esos trabajos En el que Quizás No les mataría Poner eso De que si ya tienes el personaje Pues lo compras Por 70 deseos Pero Desgraciadamente Ya Me di cuenta De donde viene Siendo este fallo Porque Yo no lo mencioné En mi video Porque yo ya asumí Que era No amar Nosotros saber que venía con deseos En descuento Así que en ese sentido Yo me disculpo Y por eso De las razones que yo hice este video Me disculpo realmente Por no haber Mencionado esta parte A tiempo Aunque lo había Mencionado Cuando Estamos hablando Sobre el servidor de pruebas Con estos personajes Entonces Es un poco extraño Ese sentido Edith Lai Y su culpa De la rojera Pero bueno En cuestión de eventos Que tenemos hoy en día Tenemos Rompecabezas Tenemos Con su Laberinto Infinito Tenemos esa colección De flameo Pero no tenemos Nada realmente bueno Más que Lo que voy diciendo Eh La batalla De A calentamiento Que va a ser Venir sustituyendo La torre De reencarnación Pero Que desgraciadamente Este Batallas De calentamiento Solamente Solamente Nos van a dar Monedas Para La skin de Jinkyu Nos van a dar Experiencia Para el pase De verano Y que nos van a dar Cupones De las skins Y es todo Lo que dice aquí No dice nada Sobre él Estruan O de allí Estas cajas De Aaron Más que nada Siempre 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 Resuencias A Recursos Normales Nunca es un evento Así que me imagino Que igualmente va a ser El mismo caso Tenemos el evento De mercado negro De Ricky Lo cual Parece ser A través de este texto No nos van a dar Nada extra Pero Sabemos que van a haber Monedas Pocas Pero van a haber Monedas También tenemos que Veniendo este juego De cartas De arcana El cual Suele ser lo mismo No hay recompensas Usualmente De evento Suele ser Más recompensas De recursos Normales Puede ser Que sea de cambio Pero desgraciadamente No hay más eventos El hecho De que todo esto Básicamente Serán Tres semanas Y no parece ser Que no estén Más monedas Para completar Ya sea Yunkyu O igualmente Sloan Por ejemplo O Daji Siento que La próxima actualización Con el nuevo personaje Es donde La tienda del evento Nos van a dar más monedas Es muy asegurado Que tengan Al menos dos O quizás tres eventos Que nos den más monedas Pero es cuestión De esperar Realmente Es el único problema Y de lo que estoy viendo aquí Realmente Muy, muy importante Pues No es como que Haya Muchas cosas Más que realmente Esta parte De la optimización Del knockout Que de hecho Es algo Que se supone Que tengo solo mi video Para Combrar un poco de ello Hablar un poco de ello ¿No? Pero después de ahí Dereciadamente De los problemas Que nosotros Hemos tenido Y que quizás Nos interese Si es todo esto Que simplemente Es la cuestión De gastar Piedra de deseo Con descuento Y quizás Conseguir más monedas A través de otros eventos Que desgraciadamente No parece ser el caso Y es todo Así que bueno chicos Hay algo que ustedes tengan Un poco más De dudas Porque Básicamente lo puedo hacer Lo puedo hacer De hecho Sábado No No Me iba a comprometer A un directo Pero Espera un momento Podemos hacer un directo Sábado A la Que Una De la tarde Hora México Si no Una de la tarde Hora México Me aseguro Hacer un directo El sábado Si A menos que El maldito clima No me deje hacerlo Pero Vamos a ver si podemos hacerlo Así que ya saben Una de la tarde Hora México Directo Pero bueno Con esto chicos Nos vemos Y a la otra Y chao chao